Compara las dos siguientes fracciones Allí tenemos dos fracciones que comparar Tenemos cuatro quintos y dos cuartos Si solamente queremos comparar estas dos fracciones Es decir, saber cuál es mayor y cuál es menor Lo mejor es homogenizar Para eso, a la primera fracción la vamos a multiplicar por el denominador de la segunda O sea, por cuatro Y a la segunda la vamos a multiplicar por cinco Entonces la primera sería cuatro por cuatro, dieciséis Cinco por cuatro, veinte Estas dos fracciones son equivalentes, ojo Son la misma fracción, o bueno, el mismo valor numérico Solo que he expresado con diferentes números Pero es el mismo valor numérico Muy bien, a la segunda fracción la multiplicaremos por cinco Dos por cinco es diez Cuatro por cinco es veinte Ahora, comparar estas fracciones homogéneas es mucho más fácil Dieciséis veinteavos es obviamente mayor que diez veinteavos Así que cuatro quintos es mayor que dos cuartos Entonces esa sería una primera forma de resolver este ejercicio Otra forma sería dividiendo ¿No? Dividiendo cuatro entre cinco, luego dos entre cuatro y viendo cuál es mayor Por ejemplo, si dividimos cuatro, sería cero, aumenta un cero, cuarenta entre cinco es ocho O sea que esa primera fracción vale cero coma ocho Ahora dividimos dos entre cuatro, sería dos dividido entre cuatro, cero, aumenta un cero, veinte entre cuatro es cinco Cero coma cinco, ambas son fracciones propias ¿No? Porque son menos de uno Y nuevamente la misma conclusión que cero coma ocho es mayor que cero coma cinco ¿No? Entonces llegamos a la misma conclusión Esa sería otra forma Otra forma sería haciendo el dibujo ¿No? Dibujando también podríamos ver cuál es mayor Sin embargo, yo considero que la primera forma que hicimos La que es homogenizando Es la mejor de todas Porque allí no nos cabe duda Bien, espero que este ejercicio y videos haya entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau Chau